Mi nombre es Manuel Mollinedos, soy de Guatemala. La institución de la que vengo representando en Guatemala es la carrera forestal de la Universidad Rafael Landívar, Campus La Verapaz. Estoy aquí participando dentro del programa de cambio climático y la institución que tuvo a bien recibirme aquí en Estados Unidos fue Conservación de la Naturaleza, que está ubicada aquí en el área de Washington. Bueno, escogí esa institución porque yo estaba con la idea de aprender sobre cómo Estados Unidos como sociedad y con sus organizaciones están trabajando el tema de adaptación, impactos y adaptación al cambio climático. El póster que está atrás mío es una idea de proyecto que nace en la Alta Verapaz. Bueno, en las Verapazes que son Alta y Baja Verapaz, al norte de Ciudad de Guatemala. Tenemos más de 50 mil hectáreas de plantaciones establecidas mediante un programa de incentivo forestal que financia el gobierno a cualquier persona. En este caso, la mayoría de plantaciones son de pino y están en tierras de cooperativas y de los grupos indígenas Kekchi y Pocomchí puntualmente. La preocupación es de que el gobierno a través del incentivo forestal da para establecer la plantación y para mantenerla hasta el año 5. Pero, ¿qué va a pasar después? ¿Qué sucede después con una plantación con mil árboles por hectárea creciendo en el mismo lugar si no se implementan buenas prácticas de manejo silvicultural? La idea es entonces proponer un proyecto que venga y ayude a las comunidades con asistencia técnica, con asistencia empresarial para que ellos mismos hagan todo, que ellos mismos se organicen. Bueno, de hecho ya están organizados en cooperativas. Entonces, necesitan una pequeña mano para que ellos miren todo desde un punto de vista, desde dos puntos de vista, el comercial para que le agreguen valor agregado a su plantación y el segundo punto de vista es la importancia que tienen los bosques para el cambio del clima. Es como un sueño hecho realidad estar en Washington. Las primeras cosas que hice fue ir a ver el monumento de Lincoln porque solo lo ve uno en las películas o estar enfrente de la Casa Blanca o estar enfrente del obelisco. Pero más que todo, interactuar con la gente, interactuar con los otros compañeros de los programas y conocer más todavía de la cultura americana. Entonces, este viaje no solo es ciencia, pero es compartir experiencias no solo con los representantes de los otros 27 países que participan, sino que con la sociedad norteamericana. que uno siempre aprende, todos los días uno aprende algo, uno puede mostrar algo y eso es lo que nos dio la oportunidad de este viaje, de compartir experiencias.